Bien, buenos días. Buenos días a todos los medios de comunicación aquí presentes. Gracias una vez más por su colaboración para trasladar la información a los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera de todo lo que se gesta en este ayuntamiento. Y queremos empezar la semana. Hoy es lunes y queremos empezar fuertes. Queremos empezar con novedades. Queremos empezar con buenas noticias. Queremos empezar, en definitiva, con ilusión, de cara a las navidades que afrontamos. Y el Ayuntamiento de Arco lleva tiempo preparando la Navidad. Una Navidad especial. Una Navidad en la que tenemos que tener mucho cuidado. Y me refiero a que nosotros estemos organizando y vamos a dar a conocer todas las actividades y eventos que vamos a llevar a cabo. También tengo que decir que todo queda supeditado a la situación sanitaria que podamos tener en los próximos días. Ahora mismo en Arco tenemos una tendencia mínima. Está claro. Y vamos a intentar que todo lo que se vaya a poder hacer, pues, entre dentro de las normativas que nos impongan desde Administraciones superiores y, evidentemente, desde la responsabilidad y seriedad que caracteriza este equipo de Gobierno, pues, las vamos a tener en cuenta para la realización de los diversos eventos y actos que van a tener lugar en el mes de diciembre y parte del mes de enero. Pero sí que digo una cosa. Si tenemos que salir a la calle, si tenemos que disfrutar de la Navidad, por favor, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, pero con prudencia. Vamos a hacerlo con mascarillas. Si la mayoría de estos eventos van a ser en el exterior, en la calle, pues, yo sugiero, rogaría a los vecinos y vecinas de Arco que estén interesados en disfrutar de estos actos y estos eventos, que llevaran sus mascarillas. Las personas que no puedan guardar las distancias de seguridad, que lleven sus mascarillas. En la manera más tranquila y segura para poder disfrutar de todos estos eventos. Bien, y como he dicho antes, hemos preparado una gran cantidad de eventos para el disfrute de todos y de todas durante estas Navidades. Desde las zambombas, que ya se están produciendo, que ya se están celebrando, que van desde el viernes 26 de noviembre hasta el mismísimo día 17 de diciembre. Bien, todas las zambombas que se van a desarrollar y que se están desarrollando en nuestra ciudad están informadas en un impreso que puede tener acceso todo aquel que quiera a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y a través de estos impresos que hemos confesionado para generar conocimiento de todos los vecinos y vecinas. Gracias a todos aquellos que colaboran, organizando con la ayuda del Ayuntamiento también estas zambombas para tener unas Navidades llenas de felicidad. Y también, por supuesto, actividades. Actividades que van a tener lugar desde el viernes 3 de diciembre, es decir, vamos a empezar esta semana, hasta el mismo día 5 de enero con la cabalgata de Reyes Magos. También, el Ayuntamiento ha realizado este tríptico para conocimiento de todas las actividades que se van a desarrollar en nuestra ciudad en el próximo mes de diciembre hasta el próximo día 5 de enero. Vamos a empezar con el viernes 3 de diciembre, lo voy a decir de manera un poco rápida, porque son bastantes. El viernes 3 de diciembre empezamos en el Teatro Olivares-Vea con un concierto benéfico de Navidad, con el coro Los Canasteros. El sábado 4 de diciembre, a partir de las 5, también en el Teatro Olivares-Vea, la presentación del cartel de Navidad. En la calle Corredera, y también el 4 de diciembre, vamos a tener la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad, con una nevada artificial, una Navidad flamenca y el concierto de los selfies, que, como saben ustedes, se suspendió en las ferias por el tema de la lluvia y que lo hemos trasladado a la inauguración de nuestro alumbrado de Navidad. Con la nevada artificial, con la Navidad flamenca y con el concierto de los selfies, vamos a tener, espero, que una extraordinaria inauguración de nuestro alumbrado de Navidad. Pero, si se va a realizar, si se va a llevar a cabo, por favor, que vaya todo el mundo con mascarella y así no tendremos ningún tipo de problemas. El domingo 5 de diciembre, también en el Teatro Olivares-Vea, un espectáculo infantil de danza. También en la Plaza Modesto Gómez tenemos, vamos a tener el mismo 5 de diciembre, la actuación del coro de la calle de San Francisco. El miércoles 8 de diciembre, la Zambomba Vic, saben ustedes que nuestra Zambomba ha sido declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y, como siempre, vamos a tener un evento dedicado a la Zambomba en el Palacio del Mayorazgo el día 8 de diciembre. El 10 de diciembre, también en el Teatro Olivares-Vea, el concierto del Quinteto es Ensemble Maynaic. En la Capilla de la Misericordia, el mismo día de diciembre, el concierto del coro de voces femeninas, Innaid Domini. El sábado 11 de diciembre, a partir de las 7 y media, en el Palacio del Mayorazgo, inauguración de la exposición de dioramas, las calles de Arcos. El pregón de Navidad, a las 8 de la tarde, el próximo 11 de diciembre. El domingo 12 de diciembre, tendremos en el Teatro Olivares-Vea, a partir de las 6 de la tarde, y con un donativo de 12 euros, la Gala Benéfica de Reyes Magos, Cante de Nocebuena, que ya ha explicado anteriormente mi compañero Juanra. El sábado 18 de diciembre, vamos a tener nuestro Belén viviente. También, por favor, si se lleva a cabo, si la incidencia sanitaria lo permite, rogar a todos y a todas, que aunque sea en el exterior, que lleven sus mascarillas, si no se puede evitar las distancias de seguridad. Vamos a prolongar todo el recorrido, para que haya más espacio, para que haya menos concentraciones, pero si todos llevamos mascarillas, estaremos todos más tranquilos. Por favor. El miércoles 22 de diciembre, la Casa de Papá Noel, para todos los niños y niñas de nuestra localidad, que han disfrutado en años anteriores también con este evento, y lo vamos a seguir haciendo para su disfrute. Vamos a empezar el 22 de diciembre, en la Plaza Modesto Gómez, con la Casa de Papá Noel. El 23 de diciembre, también la Casa de Papá Noel, en la Plaza del Murete. Y a partir de las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, el 23 de diciembre, en el Teatro Olivares Bea, un concierto de Disney. El martes 28, el viernes 24 de diciembre, en el Paseo Andalucía, tendremos también la Casa de Papá Noel. El martes 28 de diciembre, en la Biblioteca María Zinaidora, Biblioshex Navideño. El miércoles 29 de diciembre, la Gala Infantil de Navidad, en el Teatro Olivares Bea. El jueves 30 de diciembre, en la Biblioteca Miguel Manseño, el evento Biblioshex Navideño. El domingo 2 de enero, también el Teatro Olivares Bea, el concierto de Año Nuevo. El lunes 3 de enero, a las 5, en la Biblioteca Justa y Rocío del Santiscal, Biblioshex Navideño también. En la Plaza Modesto Gómez, el lunes 3 de enero, las actividades infantiles con el cartero real. El martes 4 de enero, también actividades con el cartero real. Y a las 6 y media, por las calles de Arco, el cortejo del Heraldo Real. Y, por supuesto, la cabalgata de Reyes Magos, a partir de las 3 y media de la tarde, el próximo día 5 de enero. A todo esto le tenemos que añadir, y ya mi compañero Juanra lo va a explicar en los días sucesivos. También, desde prácticamente este fin de semana, vamos a tener un parque de atracciones. Un parque de atracciones para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Un parque de atracciones que se va a ubicar en el recinto ferial de nuestra localidad. Y que consistirá en atracciones infantiles, fundamentalmente para los más pequeños. Y también, en la pista de coches topes, la tradicional pista de coches topes, y la gran novedad, que será una auténtica pista de hielo. Otra vez en Arco ha habido y se han instalado pistas de hielo, pero sintéticas. No, esta va a ser una pista de hielo. Y, por lo tanto, de grandes dimensiones, que va a poder ser disfrutada durante un mes, todo el mes de diciembre y parte del mes de enero. Este parque de atracciones con la pista de hielo, para que todos podamos pasar la mejor Navidad posible y que podamos disfrutarlas con tranquilidad y con seguridad. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros que han planificado y organizado estos eventos y actividades de nuestra Navidad. Estoy completamente seguro que va a ser una maravillosa Navidad, muy entretenida, gracias a todos estos eventos, con nuestras zambombas y actividades que se están organizando y que se están realizando y se van a realizar durante todo este tiempo. Es el momento de pasarlo bien, es el momento de disfrutar, es el momento de convivir, es el momento de dejar un poco atrás los problemas. Pero, evidentemente, también es el momento de seguir disfrutando con responsabilidad. Y la responsabilidad pasa por hacer las cosas como se tienen que hacer. Todo va a depender, la realización de estas actividades, todo va a depender de qué va a ocurrir con la incidencia del COVID. Ahora mismo nos hace pensar que, como estamos en unos números bajos, podemos realizarlo. Si seguimos así, se realizarán, pero todas las actividades que se realicen en el interior, todo el mundo tiene que llevar mascarilla, obligatoriamente por ley. Y en el exterior, como sabemos que no es obligatorio si no se cumplen las distancias de seguridad, nosotros solicitamos que, aunque no sea obligatorio, lleven mascarillas en la cabalgata de Reyes, en el Belén Viviente, en la inauguración del alumbrado extraordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, pónganse las mascarillas. Deseando que pasemos todos unas felices Navidades. Espero y deseo lo mejor para todos y para todas. Una feliz Navidad, pero que la vivamos con la mayor tranquilidad y seguridad posible. Muchísimas gracias.